A propósito, el ambientalista Luis Carvajal dijo este jueves que a los cuestionamientos en torno a la construcción de la planta de Punta Catalina se suman fallas de origen y una serie de inconsistencias legales para su estudio de impacto ambiental. Primero porque se inició después que se habían gastado más de 500 millones de dólares, es decir, se inicia en violación a la ley porque se hacen unos plazos récord imposibles para cubrir algunos de los estudios que allí aparecen. ¿Entonces el país va a retroceder en materia de emisiones? Mira, el país, para poder avanzar en materia de emisiones, nosotros necesitamos reordenar todo el territorio. Está claro que apostar al carbón es una mala apuesta. Carvajal dijo que además de la problemática que representan las emisiones contaminantes, la República Dominicana requiere de una política efectiva en materia de explotación minera. La República Dominicana está colocando sus cartones en la minería y está claro que pensar en hacer minería, por ejemplo, en la zona alta del Valle de San Juan, en la Hacienda de las Aguas, o el que nosotros tengamos concesiones mineras en Nalga de Maco, o sea, en la Hacienda de los Ríos Soca, o que estemos comprometiendo la presa de monción, o que no tengamos un cuidado al evitar, por ejemplo, que los asientos de Osama e Isabela estén también concesionados. Todo esto implica un contrasentido de desarrollo. El ambientalista fue entrevistado tras participar en una actividad de la Cámara de Minería auspiciada por el Ministerio de Energía y Minas.